Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bueno, primero que todo, les presento al equipo de trabajo, o parte del equipo de trabajo, porque faltan personas del equipo de S&S. Estamos todos un poquito tensos porque la verdad es que es primera vez que hacemos un tema de discusión. Pretendemos seguir haciendo temáticas relacionadas con discusión porque nos parece que falta discusión en materia de prevención del lesbo en Chile. Y bueno, les presento al equipo, acá tenemos a Gino. Hola. Tenemos a Camilo. Hola. Y tenemos a Rosa. Hola, hola. ¿Ya? Bueno, la temática de hoy día tiene que ver principalmente con los mitos que hay en prevención del riesgo. Nos pareció, yo creo, una temática bastante entretenida y que es bueno irla debatiendo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, bueno, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a hablar de mitos que nosotros creemos que son mitos que a ustedes, como suscriptores y, bueno, a toda la gente les interesaría saber. Y, por lo tanto, lo que queremos es que discutamos acá con el equipo y que también ustedes puedan hacernos sus comentarios relacionados precisamente con mitos que ustedes conozcan o si tienen una postura distinta a la nuestra, también es importante que ustedes la hagan saber. Porque, en definitiva, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Hay únicamente opiniones, opiniones que son válidas todas y que es bueno que se den estas instancias de discusión. La idea en el futuro es que salgamos en vivo y podamos ir comentando las opiniones de los mismos suscriptores en vivo, pero, bueno, eso con el tiempo. ¿Ya? El primer mito que tenemos tiene que ver con la obligatoriedad de las normas chilenas. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Bueno, oiga. Muchas veces hay muchos expertos que opinan que las normas chilenas son obligación legal y otros que no. ¿Cuál es tu opinión, Camilo, respecto de las normas? Yo, por lo que sé, las normas chilenas se consideran su gerencia. ¿Ya? Y me ha tocado en algunas empresas donde me afirmo de una norma chilena para argumentar algo y, lamentablemente, la persona con la que estoy debatiendo conoce las leyes y me dice que las normas chilenas no son obligatorias. ¿Claro? ¿Si te acosa? Yo tenía, yo sabía que sí eran obligatorias, que las que eran sugerencias son las normas técnicas. Entonces, ahí ya tengo la duda donde tendría que empezar a buscar antecedentes para tener una opinión más... Más acabada. Más, claro. Más confiante que acaban el tema. Yo tengo entendido lo mismo de Camilo, que la norma chilena es un estándar sugerido. Por eso tengo entendido que hay tantas, o sea, hay como para cosas específicas. Pero yo tengo entendido por formación en el instituto que no es algo que sea obligatorio, sino que se sugiere como estándar. Bueno, yo la postura que tengo es que sí son obligatorias. ¿Y por qué? Porque yo creo que, si bien es cierto, la norma probablemente tal no es obligatoria en sí. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un juicio laboral por algún trabajador que haya fallecido, por falta de algún aspecto técnico, no sé. Una norma, la 349, si mal no recuerdo, establece que, por ejemplo, las excavaciones se tienen que hacer de una determinada forma. ¿Qué pasa si la excavación no está hecha de esa determinada forma? Podría yo tener problemas civiles y penales porque la excavación que hizo que el trabajador muriera debajo, enterrado por una excavación, no cumplía los aspectos técnicos que dice la norma. Es decir, si bien es cierto, la norma, la ley no la establece como una obligación legal, a la hora de los que hubo, sí pasaría a ser como el estándar requerido. Es decir, si yo no tengo una norma que defina la manera correcta en Chile, tengo que buscar una norma de afuera. Porque el artículo, por favor, dos cabilos. El artículo 184. Del código del trabajo, ¿qué dice? Recítelo, por favor, que me encanta cuando lo recita. No se hagan más de todo. El artículo 184 del código del trabajo dice que el empleador tiene la obligación de proteger, no, de tomar todas las... Proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador. Efectivamente. Y tienen que tomar todas las medidas para que éstas sean eficaces. ¿Verdad? Algo así más o menos dice. Pero, en definitiva, lo que está queriendo decir la ley en particular, y que de ahí se colgan todas las demandas civiles y penales que hay en el país. De hecho, hay ya un nicho de mercado para algunos abogados. Básicamente lo que quiere decir ahí es que pasa a ser una obligación legal porque se tienen que tomar todas las medidas. Y ahí nosotros tenemos un estándar. Esa es mi postura, que puede no ser la correcta, pero... Entiéndolo desde ese punto. Claro, desde el punto de vista legal del artículo 184 ya puede ser. No, pero... Claro, esa... Pero bueno, ahí la idea es que ustedes también vayan haciendo contraargumentación, etc. Otra que tenemos que es muy importante es el tema del triángulo de la vida. He visto gente hasta de los organismos administradores que hablan precisamente de... Y enseñan el triángulo de la vida. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ustedes ya saben mi opinión. O sea, bueno, yo leí un poco del tema del triángulo de la vida. Como bien tú decías, incluso hay información en internet donde aparecen planes de emergencia que lo tienen como algo... Contemplado en el cuerpo. Claro, o sea, como que está incorporado como que es la medida para salvarte en un terremoto. Ahora, en caso de derrumbe, ya... No sé, el tema del triángulo de la vida, por lo que encontré es que fue un bombero estadounidense, ya... Douglas Koch. Que vendió esta idea. ¿Ya? Ya. Él trabajó en el tema de las Torres Gemelas en ese accidente y vendió esta idea, pero la vendió, la rentabilizó. O sea... O sea, había fines de lucro detrás de... Había fines de lucro detrás de su idea de que básicamente era que en caso de derrumbe actuaban los muebles o las cosas como estructuras soportantes en caso de que te caiga algo encima. Pero hay un montón de información que dicen así como que no, que desmienten esto, que no tiene una base científica, que en realidad tampoco garantiza que te va a salvar la vida en el caso de un derrumbe. ¿Qué opinan ustedes, Zica Rosa? Yo opino que es un mito, o sea, llevándolo acá a lo que sucede en Chile, no nos serviría el triángulo de vida. Ya. Por lo mismo que he opinado ustedes, la misma opinión. Yo, la verdad, no había escuchado antes del triángulo de la vida, pero sí recuerdo que cuando hacíamos la colaboración Daisy en el colegio, siempre nos hacíamos meternos abajo de la mesa. No sé si tendrá relación con el triángulo de la vida. Es que el triángulo de vida es que tú tienes que quedarte como en un... Ay, ¿cómo lo explico? Si tú te escondieras acá y algo se viniera encima, se haría como el triángulo, o sea, no te aplastaría, se haría como el hueco donde tú estás escondiendo. Claro, o sea, bueno, básicamente la opinión que yo tengo respecto al tema del triángulo de la vida es que, si bien es cierto, puede tener una base científica y que técnicamente funcione, a mí me parece que no es muy aplicable para Chile, porque en definitiva en Chile toda la norma constructiva ha hecho que los terremotos que hay en Chile, posteriores a la modificación de la norma, que la norma, recordemos, se modificó en el año 60 por el terremoto más grande que ha habido en la historia, también tuvo modificación en el año 85 porque también hubo terremotos ahí, la norma se modificó de tal forma que en el último terremoto que tuvimos en el año 2010, de todos los edificios que cayeron, ninguno cayó como la Torre Gemela, porque las Torre Gemela cayeron así, sino que cayeron los edificios, pero cayó uno solo, que fue el Alto Río, que cayó de lado, el Don Tristán, acá en Maipú, también cayó, quedó colapsado, pero no alcanzó a caer. A lo que voy yo con esto es que el Triángulo de la Vida básicamente está diseñado para cuando los edificios caen como la torta, digamos, como la de una torta, y en este caso yo creo que no es aplicable a Chile, es decir, no me parece correcto las posturas que tienen las mutualidades de empleadoras, de ponerlo casi como una... Claro, no ganan losa en la seguridad, porque si uno se pone a pensar ya, ¿cuánto pesa, por ejemplo, una losa de hormigón de un segundo tercer piso? O una viga, o sea, un sillón no te va a soportar el peso de una viga, más todo el material de construcción que viene desde arriba. O sea, puede ser que haya evidencia de casos de gente que han rescatado de derrumbes y se ha salvado gracias a ese principio, pero no es una garantía, o sea, no te garantiza que este mueble va a soportar el peso de la losa de todo el edificio. Ahora, bueno, hay personas que postulan que, por ejemplo, cerca de los pilares, si colapsa la mitad de la losa, cerca de un pilar tú vas a quedar en el Triángulo de la Vida, que también es correcto, digamos. Pero yo digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con un curso de 45 alumnos y todos al unísono en el mismo momento tratando de hacer su Triángulo de la Vida? Y, o sea, que colapsa, digamos, va a tener más lesiones y la probabilidad que el techo se venga abajo, por lo menos en Chile, por la norma constructiva que tiene Chile, no permite para nosotros darlo como una norma de seguridad. Yo creo que ahí, bueno, claro, ahí la idea es que los suscriptores también, o sea, no sé si, yo creo que en otros países, si discutiésemos lo mismo, sí, sí, no sería un mito para nada, pero para Chile, yo creo que no es aplicable, no sé si no es un mito, yo creo que no es aplicable, ¿ya? Bueno, el tema de el uso de la leche para quitar los solventes del cuerpo, otro mito que hay en prevención de riego. ¿Qué opinan? Yo lo había escuchado hace mucho tiempo eso, no sé si alguna empresa lo aplicaran todavía. Bueno, en una de las empresas que yo asesoro, ellos les daban la leche por el tema de los solventes con los que trabajan. Entonces, ya tantos años que a ellos se les dio esta leche, bueno, científicamente está comprobado que la leche no quita ni los metales pesados de la sangre, pero a ellos se les pasó a otorgar como un derecho adquirido, independiente de que sea un mito o sea realidad. Claro. Ahora, bueno, hay estudios formales hechos por organizaciones norteamericanas, no voy a dar nombres, pero estas organizaciones norteamericanas definieron que la leche no era capaz de sacar del torrente sanguíneo los metales pesados, solventes, etcétera, y por lo tanto pasaría a ser un mito. Sin perjuicio que hay empresas que todavía lo dan porque básicamente pasó a ser derecho adquirido. Es importante señalar que en la normativa legal vigente, cuando tú das por una cantidad de tiempo X, digamos, un mismo beneficio, pasa a ser derecho adquirido en los trabajadores y por lo tanto no se lo pueden quitar. Esta empresa en particular hasta el día de hoy da la leche como un beneficio ya, pero ya ellos saben que no es una medida de seguridad, por lo tanto eso sí, por lo menos en términos científicos está considerado como un mito. Sí, había leído un poco de lo mismo, que era un mito porque en realidad hay órganos que se encargan de la publicación de la sangre y no tomaban leche y no tomaban leche, pero es algo cultural, o sea, incluso para otro tipo de sustancia la gente lo toma igual, o sea, cuando tienen, no sé, exámenes de droga, si se preparan tomando leche porque supuestamente le va a publicar la sangre y no va a aparecer en los exámenes, o sea... Lo cual es un mito, así que usted no lo va a... No, 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 además que no puedo porque tenemos que hacer exámenes ocupacionales. Claro, pero bueno... Bueno, el tema de la droga es un tema súper sensible, creo yo, en obras de construcción, yo creo que da para un programa de esto... Sí, sería bueno discutirlo... Sería súper bueno porque yo, empresa, clientes nuestros que atendemos, yo he advertido a trabajadores consumiendo droga fuera de obra, por ejemplo, y eso es una realidad en el país y es súper complicada porque es distinto a que una persona esté en una fiesta drogándose a un operador de droga torre, por ejemplo, que vaya a subir y que esté drogado, o sea... Bueno, otro tema tiene que ver con la faja lumbar, o sea, lo hablamos, o sea, la faja lumbar. Primero voy a dar un antecedente, ya, no quiero condicionar las respuestas, pero el IST, la Asociación Chilena de Seguridad, he visto comunicados de ellos en donde ellos no contraindican la faja lumbar, pero sí definen que la faja lumbar no tiene propiedades que den beneficio a la salud de los trabajadores y que sin ir más lejos pasan a ser como una suerte de placebo, es decir, el trabajador tiende a levantar mayor cantidad de peso cuando está premonido o está usando la faja lumbar. ¿Qué opinan ustedes respecto del tema de la faja lumbar? Bueno, yo estuve averiguando un poco sobre el tema y, claro, sale que desde que se empezó a utilizar la faja lumbar para los trabajadores que hacen el manejo manual de carga, a la larga, estos mismos trabajadores que ya tenían alguna persistencia por alguna dolencia de lumbar, la seguían presentando o se incrementaba. Y así también los trabajadores que tenían un historial médico normal, sano, que a la larga también presentaron apariciones de hermenes guinales y también varicosidad en los testigos. Entonces, por ende, la faja lumbar no es parte de un elemento de protección personal, que había casos de que sí se entregaba como obligatorio o como voluntario. Así que no ayuda para el manejo manual de carga y perjudica a la vez de que el trabajador, al recibir y estar utilizando esta faja lumbar, le da como una sensación falsa de seguridad, lo que produce que ellos se sientan con mayor libertad para hacer estas cargas. Así que a la larga trae problemas de circulación, cardiovasculares y los que mencioné anteriormente. Así que sería un mío. O sea, ahí yo creo que esa argumentación no es nada más que una. El testimonio de la gente, yo tenía trabajadores que usaban la faja y la usaban tan apretada que después tenían así el estomacal, se les instalaba el estómago... Tienen problemas intestinales ya en el momento de utilizarla, porque como la faja hace presión en ciertos músculos de la abdomen y de la espalda, no deja circular bien. O los mismos movimientos de abarcarse hacia adelante o hacia atrás, la faja presiona su músculo y no lo deja funcionar de manera normal. De hecho, hay la gente misma, las mujeres que usan esta faja reductiva y todo también, que son muy parecidas a la faja lombar, tienen atrofia muscular por su uso prolongado. Entonces, no entiendo, o sea, yo considero lo mismo que Rosa. Sí, es un mito. Exactamente, un mito. Yo creo que ahí era unánime. ¿Los Camilo? No, yo tenía entendido que era un mito. O sea, sí. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con que es un mito. ¿Alguien se dice nada? Estamos volando a los... Alucin, sorry. Ya. Bien, por último, vamos a terminar con... La ser... Eso va a ir en vivo, ¿eh? Para que no creas que esta cuestión está... Aneclada. Claro. Estoy en edad de crecimiento, así que... Nada. Eso va a ir. Sí, estoy en desarrollo. Ya. Bueno, yo creo que con esto... Eh... Tenemos información suficiente. Sí. Y el tema de la... Lo clásico que uno cuando conversa con los operarios, la gente, es el tema de las dos horas máximas. Ah, también, buen tema. Estamos... Don Cabilo, explique por favor el mito de... Eh... Siempre ha pensado que son dos horas de trayecto... Para ir a la casa. Esto no se dice en ninguna norma, ni tal, en la ley explicado. Que sean dos horas. Ya. Dice que tiene que ser un tiempo prudente... En este trayecto, ya sea de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa. Ya. Ya. Yo creo que esto es un mito porque... Eh... En el artículo 5 de la ley, 16.744, Eh... No especifica ningún tiempo estimado... Eh... Para hacer ese trayecto. Para hacer ese trayecto. Entonces, no sé qué opinan ustedes acerca de... Del tiempo estimado. Bueno, yo tenía entendido que antiguamente, Eso era una... Como una forma... Era una praxis, una práctica que habitualmente la usaban las mutualidades de empleadores como para... O para que fuese justo entre el trabajador que... O sea, como para que haya un tiempo, porque claro, o sea... Si un trabajador viene a... A... A declarar, no sé, por tres horas después... Pero yo creo que... Yo tengo entendido que sí se aplicaba. Antes. Ya. Sin perjuicio que no estaba... Que nunca estaba en la ley. O que yo sepa, porque puede... Puede por ahí aparecer algo que... Ahí los suscriptores nos ayudan a... Pero que yo sepa, no dice nada. Pero sí sé que antiguamente, alguna mutualidad de empleadores lo hacían. O sea, ponían como... Como hora a tope, digamos. Porque antiguamente también... Los tiempos de traslado no eran tan largos, considerando que en términos demográficos... Éramos mucho menos que ahora. Claro. Pero ahora, claro, o sea... Hay personas que... Que se demoran mucho más de dos horas en llegar a la casa, y claro... Ahora cobra relevancia ese tema. Es que siempre también... Yo estuve leyendo... Respecto a esto... Y el accidente trayecto es el más denunciado por los trabajadores. Ya. Ah, eso no sabía. Entonces yo creo que a lo mejor era una táctica de las mutualidades... Porque son ellos los que corren con el accidente trayecto. Claro. ¿Por qué? Si te pasa. Porque lo que es accidente laboral o enfermedad profesional... Lo paga directamente el empleador. Efectivamente. El accidente trayecto no. Lo paga directamente la mutualidad. Y... Porque no impacta en la tasa de... La tasa de... Exacto. La tasa de... En la tasa de sinichalidad. De sinichalidad. Por ahí puede decir que se generó ese mito de las dos. Claro que eso. Pero de todas maneras, lo que indica que tiene que ser un tiempo racional. Por ejemplo, si una persona vive en Maipú y trabaja en Pudahuel, no va a tener un accidente de trayecto después de tres horas de haber terminado su jornada laboral. Por eso también hay medios de prueba, los que te piden. Como declaración de testigo, parte policial o alguna comprobante de atención médica. Claro. Mientras sea el caso. Ahora... Pero ahí también pasa por un tema de que el parte policial... También varias veces me han preguntado si es obligación tenerlo. Que tiene que ir uno con el parte policial. Y por lo que yo entendí que no. Que tiene que ser cualquier medio de prueba. Efectivamente. Claro. Claro. Yo lo que vi una vez un accidente de trayecto que tuvo un trabajador en una de las empresas que yo trabajaba. Era que a él, bueno, se lo rechazaron esa vez. Porque también, pues, llevó como tres horas después a presentarse a la asistencia en el hospital. Y, claro, él me decía, pero Gino, tú me dijiste que no había un tiempo límite. Y, claro, como bien decía Rosa, tiene que ser un tiempo lógico. Ahora, en este caso de la mutualidad donde presentamos el accidente, ellos tenían registro de cuánto se demoraban desde que curaba Cerro Navia. Efectivamente. O sea, y manejan toda la información. Pero ahora esto puede cambiar también si el trabajador tenía una necesidad, ¿cómo se le puede llamar? Si tenía que pasar a la farmacia, por ejemplo, a comprar algún remedio. Si hay algún desvío por algún capricho personal, como pagar cuenta, ir a visitar a un amigo, comprar en alguna farmacia, no está cubierto si se accidenta en ese caso. Porque ya hubo algún desvío. Ahora, lo que sí está cubierto, que yo pude leer un poco, en el caso de que las personas todos los días tengan que por obligación ir a dejarlo ir para el colegio. Claro, claro. Que ya no es algo, no es por mero capricho, es algo que se tiene que hacer siempre. Y por eso, en ese caso, estaría cubierto. Perfecto. Bien, yo creo que con eso ya podemos dar por terminado el primer capítulo. Bueno, agradecerles, chicos. Es importante que se dé discusión con respecto a este tema, que es re importante que en este país no se le da la importancia que tiene. Es importante que discutamos respecto a estos temas. Y bueno, agradecemos, por favor. Recuerden compartirnos en sus redes sociales para que lleguemos mayor cantidad de personas. Si te gusta este tipo de video, por favor, danos un like. Danos un comentario, algún feedback respecto de si te pareció bien este tipo, este nuevo formato que estamos tratando de implementar. Para que sigamos subiendo este tipo de video. Pretendemos hacerlo así de aquí en adelante. Y bien, por nuestra parte, nos despedimos. Chicos y... Chao. 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 Chao.